Si veo apoyo en este vídeo, que últimamente los apoyos, o sea, lo que viene a ser el apoyo en los vídeos de Grand Cross está siendo nefasto, cosa que entiendo, he desaparecido en uno de los momentos más importantes, pues os subiré también un análisis de estos dos personajes en cuanto salgan en JP. Incluso podríamos llegar a tirar summons en el momento, pero de momento, pues bueno, aquí tenéis la información, en Chakataka. Si la queréis, la traducís, y si no, pues bueno, insisto, apoyad el vídeo y si tal, mañana os traigo un análisis. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos amigos de 7 Delicings Grand Cross, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades. Hoy estamos aquí para hablar de esto, de esto, y es que gente, qué calor, tanto IRL como en el jueguito, qué cositas están sacando últimamente, ya sabéis, hace relativamente poco esa Roxy de verano, a la cual tiré un par de multis y tuve la suerte de que me salió en mi cuenta japonesa. Y aparte de eso, pues bueno, nos acompañan otras dos nuevas señoritas en bikini, en traje de baño, y yo estoy diciendo, ¿dónde está Migriamore mamadísimo con su bañador ahí estilo tanga? Lo necesito, ¿por qué no tengo a Migriamore mamadísimo en tanga? Me molesta, pero bueno, mientras tanto, teniendo esto, supongo que no me tengo que quejar. Dos nuevas personajes que realmente van a ser distintas a todas las Merlin y todas las Eli Hawk que tenemos en el juego hasta el momento. Esto os lo digo y creo que es bastante importante porque a priori las skins de todas las Merlins y las skins de todas las Eli Hawk que hay hasta ahora dentro del juego no deberían valer para estos personajes. Y os digo esto simple y llanamente porque ya tenemos todas las Eli Hawk de todos los colores y ya tenemos todas las Merlin de todos los colores. Y de hecho, sin ir más lejos, esta Merlin en particular utiliza un arma distinta a la que utiliza la Merlin habitual, que ya sabéis que tiene un Orbe y esta en particular tiene un Orbe y otros dos ítems por ahí rotatorios. Lo veremos dentro de un ratito, con lo cual, pues bueno, deberíamos confirmar que al menos Merlin tendrá skins distintas a todas las Merlins anteriores que teníamos dentro del juego y con Elizabeth nos faltaría confirmarlo porque sí que es cierto que las Ultis son distintas a todas las que teníamos en el juego hasta el momento. Sin embargo, pues bueno, tendremos que salir de dudas dentro de un tiempecito. Así que sin más voy a comentaros absolutamente todas las novedades de esta actualización que recordad no tardará mucho en llegar a Global y es que Global está ya a dos pasos de JP por no decir que está, bueno, a dos semanitas, un mes como mucho. Y es que bueno, el Ruseo se acabó, o eso espero, no creo que ahora a partir de aquí empezamos a correr de nuevo cada vez más pero el Ruseo se acabó, ya estamos al mismo nivel prácticamente y lo único que tenemos de diferencia es que cuando un evento salga de la versión JP prácticamente nos entrará a la versión Global y no como antes que teníamos bastantes meses de diferencia. Soy partidario de esto, de hecho lo prefiero a lo que teníamos anteriormente en el que había mucha diferencia entre Global y JP así que maravilloso a pesar de todos los meses y todo el tiempo que hemos tenido el sufrimiento anteriormente. El mantenimiento entrará en vigor a partir de mañana día 15 así que mañana tendremos estos personajes en la versión japonesa. ¿Sumoneremos por ellos? No lo sé, sinceramente, ahora veremos las características del banner y todo lo demás pero os voy a hablar de absolutamente toda la información del evento. Primero me gustaría hablar del login, como estamos viendo por aquí vamos a tener un login de 7 días con un ticket SSR de parte 1, SSR de parte 2 y también bastantes tickets de raza. Os sigo diciendo, no, tiréis los tickets de raza, los personajes de, ¿cómo se llaman? No me van a salir los personajes de Ragnarok, deberían entrar a priori en este eventito, ¿no? Como estaréis viendo, aparte también conseguiremos una skin nueva para la nueva Merlin como estaréis viendo por ahí ya tenemos un par de detallitos como un bolso, un libro que están rotando alrededor de ella, que esas serían las nuevas armas las cuales tendríamos que equipar a este personaje en particular. Así que ya tendríamos una skin totalmente gratuita de esta nueva Merlin y aparte dentro de un ratito veremos que también hay otras dos disponibles de pago las cuales pues a la larga podremos conseguir también con gemitas. Así que este sería el nuevo login, insisto, no gastéis los tickets de raza porque a priori en los tickets de raza, en los banners de raza aparecerán tanto el nuevo Lost Vein, recordad que no es un personaje de rareza ¿cómo decirlo? No va a salir. No es un personaje de festival, el nuevo Lost Vein debería estar por aquí, aquí está, aquí lo veis. Y aparte también deberían entrar los personajes de Ragnarok los cuales entiendo que han aparecido por aquí, por lo menos los que han salido hasta el momento. A ver, y correcto, aquí los tenemos. Así que insisto, no tiréis los tickets. Obviamente sacar un SSR de aquí es muy complicado y encima sacar el que tú buscas es más complicado aún pero oye, ya es más chance que no tener estos tickets. Así que esperad con calma que no hay ningún tipo de necesidad de tirar los tickets ahora mismo. Así que este sería el login, nos pasaríamos con lo que sería el primer evento. Primer evento en el cual vamos a tener misiones diarias las típicas que van a ir rotando diariamente pues yo que sé, recicla no sé cuántos ítems o haz este tipo de cosas o compra esto en la tienda, lo que sea. Básicamente diariamente conseguiremos estas dos cajitas dos cajitas diarias las cuales podremos abrir para conseguir un recurso en particular aleatorio. Como estáis viendo por aquí es prácticamente el mismo modo o el mismo evento que lo que tenemos con Hawk y abrir los cofres. Es exactamente lo mismo solo que simplemente cada día vamos a tener sí o sí una recompensa de las tochas. Así que es cierto que hay algunas sosillas como estábamos viendo hoy por ahí tres skip tickets que si tres peritas, etc. Son recompensas sosas pero algunas de ellas son muy pero que muy buenas diez diamantes, dos diamantes y obviamente pues bueno a ver si tenemos suerte y sacamos bastantes buenas recompensas de aquí. Así que perfecto por este lado simplemente misiones extra que tendremos que hacer diariamente que prácticamente siempre se hacen sin querer así que no es algo de lo que nos tengamos que preocupar. Eso sí, hay que recogerlas no os olvidéis. Aparte tenemos el reprint de esta historia que sinceramente no me acuerdo de ella pero parece ser que ya la tuvimos en un pasado y que la podremos volver a completar. No sé si los jugadores insisto por aquí pone que es reprint con lo cual debería ser una repetición. No sé si los jugadores que la completasen en su momento la volverán a tener disponible para todas las recompensas en el caso de que no pues un poco chinchún. Lo más normal sería que sí estuviese reseteada o que incluso tenga cosas nuevas pero de momento no os lo puedo asegurar hasta que salga dentro de la versión global que sabéis que es en la que yo juego. Por mucho que aquí estéis viendo 1100 diamantes yo aquí únicamente me logueo cojo los diamantes del PvP y me salgo. No hago absolutamente nada más al menos de momento. Ya veremos en un futuro. Ya sabéis que actualmente estoy jugando un poquito a Grand Cross como encima para ponerme a jugar también a la versión JP. Aparte vuelve el eventito este de Hawk. A mí me encantó sinceramente me parece súper chulo un evento en el cual aquí vamos a poder conseguir la skin. Vale, pensaba que sería en el login o que nos la regalarían con el login. No, aquí vamos a poder conseguir la skin. Como estáis viendo aquí tendríamos el arma aquí tendríamos el pelo y aquí tendríamos el traje de esta Merlin que sinceramente insisto están muy pero que muy chulos. Luego veremos el resto de de skins que están disponibles hasta el momento. Y ya veis que bueno este eventito a mí me gustó. O sea, es como simplemente una oca o algo así donde tenemos que caer en distintos sitios para conseguir distintas recompensas. Y la verdad es que yo creo que está bastante chulo. Tendremos que conseguir los picos jugando para poder progresar y aparte también los podremos comprar en la tienda de monedas. Y poquito más no hay mucho más que mencionar al respecto yo creo que este evento lo jugamos todos y si no pues bueno tenéis un vídeo en el canal creo únicamente jugando a este modo de juego que es que está está chulo está gracioso me parece una tontería porque es una tontería pero oye que gran que os saque modos de juego tan graciosos como este que incluso no haya que jugar porque es un triste minijuego a mí realmente me encantó de hecho los prefiero mil veces más al evento que os he subido hoy de Ectoclamps del My Hero Academia pero bueno es lo que hay tampoco vamos a comparar. Aparte habrá cuatro nuevos Battle Events que en este caso entiendo que serán como esa semana en la cual tuvimos dos y dos partidas por partidas por la mitad de la semana básicamente lo cual se traduce en que tendremos ocho diamantes simplemente de los Battle Events jugando esta semana así que se agradece bastante esto al llegar a Global será exactamente igual de momento recordad que Global pues bueno tenemos los Battle Events habituales pero obviamente esto se agradece porque multiplica la cantidad de diamantes que podemos conseguir en este caso pasaríamos de dos en un Battle Event normal a cuatro en una semana en la que haya dos Battle Events pero es que si encima si tenemos dos semanas en la misma semana cuatro Battle Events distintos pues son ocho diamantes lo cual está insisto muy pero que muy bien aparte tendríamos por aquí el nuevo el nuevo evento de misiones las típicas de lo que te tal no sé qué haz esto haz esto tal para conseguir esto y ya está sustituiría a este evento en el cual podemos conseguir las cartitas que insisto yo no las he hecho aún porque ni las voy a hacer en la versión global en la versión japonesa perdón no juego y aquí como estáis viendo podremos conseguir un multi totalmente gratis a este nuevo banner el cual aparecerá mañana está bastante bien últimamente está regalando multis gratis en prácticamente todos los banners así que se agradece bastante por otro lado aquí tendríamos la información del banner el banner es una completa mierda la verdad es una basura bastante bastante malo en el cual tendremos como Featured a estas dos nuevas personajes que serían esta Elijok y esta Merlin Elijok y Merlin de verano que están bastante chulas obviamente que no lo vamos a poder negar están muy pero que muy chulas y el banner pues no tiene nada realmente interesante a no ser que este van sea el van del aniversario que no debería serlo el banner será de temática o de estructura de 300 y 600 es decir a los 300 nos garantizarán un personaje y a los 600 tendremos sí o sí una de las dos a elección lo cual está bastante bien la verdad es que se ve que se han cansado del banner de 2.42 nos han puesto dos en relativo poco tiempo cosa que se ha agradecido mucho pero ya está le han dicho oye no os acostumbréis que esto no se va a repetir mucho aquí tendríamos las habilidades de los personajes no sé si las analizaré llegado el momento supongo que sí o incluso es posible que las analice cuando lleguen a la versión JP mañana quién sabe no lo sé podría convertirme en JP main la verdad es que me vendría bastante bien para darle un poco de caña al jueguito y para poder tener todo este tipo de cosas al día pero bueno vamos a ver lo que serían las habilidades de Elizabeth y vamos a ver también la ultimate en este caso de Elizabeth y de Merdyn vamos allá es que yo he chequeado la otra Lee Hawk que tengo dentro del juego y no es esta ultimate es que es otra totalmente distinta aquí tenemos el Splasor del personaje está muy chulo la verdad para qué mentir y a pesar de que por aquí hemos visto anteriormente que este Hawk va a tener como un traje de baño también pues en esta skin no se ve no sé exactamente por qué aquí tenemos un Hawk de verano del demonio un Hawk demonio lo cual no sé muy bien por qué lo han hecho pero bueno tampoco hay que darle muchas más vueltas y luego por aquí tendríamos la de Merdyn insisto si tal lo analizaré llegado al momento no lo sé así que vamos allá vamos a ver cómo es la ulti que me ha gustado bastante ahí veis esas tres armas bueno cuatro en este caso junto con el orbe otras tres ítems que estáis viendo por ahí las cuales formarán parte de esta Merdyn así que ya os adelanto yo que a priori todas las skins al menos al menos la de las la de las armas debería ser distinta sería muy gustoso que solo las armas fuesen distintas y poder utilizar todas las skins de las Merdyns anteriores en este personaje pero me extrañaría muchísimo por parte de Ned Marble que tuviesen esa generosidad la verdad me extrañaría un montón pero bueno aquí tenemos las dos nuevas skins están bastante chulas tenemos una oriental y tenemos otra pues no lo sé no sé exactamente cómo llamarlo pero que también mola un montón lo de las cintas por detrás que ya las hemos visto en algunas skins de Astin la verdad es que me parece una completa preciosidad aquí las estamos viendo se pagan y si no las quieres pagar luego posteriormente después del tiempo las podréis comprar cada una de las piezas por 30 diamantes esta me gusta mucho la oriental pero bueno no sé si es un personaje que se jugará con lo cual pues bueno comprar skins de personajes simplemente estéticamente chulos no creo que merezca la pena de nuevo si veo apoyo en este vídeo que últimamente los apoyos o sea lo que viene a ser el apoyo en los vídeos de Grand Cross está siendo nefasto cosa que entiendo he desaparecido en uno de los momentos más importantes pues os subiré también un análisis de estos dos personajes en cuanto salgan en JP incluso podríamos llegar a tirar summons en el momento pero de momento pues bueno aquí tenéis la información en Chakataka si la queréis la traducís y si no pues bueno insisto apoyad el vídeo y si tal mañana os traigo un análisis nada más me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si ha sido así por favor iba a hacer ya el despidimiento pero aún no por favor dale un pedazo de like al vídeo suscríbete al canal va a seguir habiendo Grand Cross por mucho que haya gente a la que le moleste por lo visto he fallado a mucha gente lo sé pero bueno nevermind no voy a hacer más comunicaciones al respecto nada más me despido espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego chau 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 ¡Gracias!